En puro cuadro a mi chiva A Carlos Parra Ramírez yo dedico a este corrido Y ahí le va a compartir el músculo Así como usted lo ordenó En memoria de su compadre Carlos Parra Ramírez, señor Voy a cantarle esta historia a Minos De toda su dinastía Él era el más decidido Al salir de aquella cárcel Se quedó sin su trabajo Las conexiones que tuvo Le dieron su alivianada Al contrabandón de humanos Carlos Parra se ingresaba En menos de cuatro meses Toda su vida cambiaba Un saludo El dinero Lucas Super